¡Sí, señores! Y a continuación, nos vamos con los globos de estudio gigantes. Y ya están preparados los participantes. Y suben a otra pantalla gigante para recibir a los participantes esta noche, que ya se encuentran totalmente ubicados. ¿Su nombre, señor? Hernán Erazo. Don Hernán Erazo. ¿Con quién viene? Con mi esposa. Con la esposa. ¿La señora que está frente a suyo? Correcto, correcto. Perfecto. Voy a ver, señora. Señora, muy buena noche. ¿Su nombre? Susana Escudero. Susana Escudero. ¿Cuántos años casados con Hernán Erazo? Hoy día cumplimos un año. ¡Un año! ¿Y qué están haciendo acá? ¿Por qué no se van? Deberían estar revertiendo los globos de los zapatos. Ah, ya. ¿Hijos? ¿Algo? ¿Nada? ¿Pronosticando? Sí, final de año. Ya. ¿No poniendo el empeño? ¿Pronosticando? Sí, perfecto. Señora, muy buenas noches. ¿Su nombre? Alejandra González. Alejandra. ¿Casada con? Una soltera. Somos amigos. ¿A sol amigos? ¿Se reencontraron? Estamos saliendo. ¿Cuánto tiempo están saliendo? Hace un año. ¿Anda con Maña o no? ¿Quién? ¿Mañoso? No. ¿Para nada? No. ¿No se porta? ¿Qué es con lo sé? Ah, ya. ¿No se queja? ¿Nunca? No. ¿Nunca? Nunca. Hasta que se, con la fuerza paralela, perpendicular entre sí, van a reventar el globo. Usted vuelve rápidamente, toma de otro globo con una fuerza hacia abajo como la gradada de 9,8 metros partido por segundo. Vuelve y lo aprieta de nuevo, vuelve y lo aprieta de nuevo nuevamente hasta que se revienten toda esa cantidad de globos. La primera que lo haga va a ser la ganadora, ¿ok? A la una, a la dos, a la tres, a correr, dice. ¡Vuelve y lo aprieta, Mésica! ¡Aprétalo fuerte! ¡Ese es mi pelado! ¡Vamos pelado! ¡Eso, miércate! ¡Póngale el pechito! ¡Ese es mi niño! Sin tomar el globo, sin tomar el globo, sin tomarlo, sin tomarlo, si no, no se lo cobro, no se lo cobro. ¡Saque la mano al globo! ¡Saque la mano al globo! ¡Saque la mano! ¡Perfecto! ¡Póngale el pechito de lado! ¡Póngale el pechito! ¡Eso, de nuevo! ¡Póngasele! ¡Eso, miércate! ¡Esa mujer, ay, me tiene robo! ¡Amiércate, le quedes solo fuerte! ¡Se lo arrojó el coco! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Otro más! ¡No, no, no ande agarrando, no ande agarrando ahí! ¡Le queda uno solo! ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso a la pareja ganadora esta noche! ¡Vengan conmigo rápidamente! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vengan conmigo las dos parejas! ¡Venga para acá adelante, por favor! ¡Pasa, señores! ¡Dios mío! ¡Un año de casada, va! ¡Eso me dice una cosa! ¿Ustedes se están reencontrando luego de un año? ¡Ven! El reencuentro es mucho más intenso que un año. ¿Han dicho, no? Sí. ¿Cómo la pasó? Intensamente. ¿Intensamente? ¿Y a usted? ¿Le gustó el concurso? Por supuesto. Los felicito por ser los ganadores. Muchas gracias por participar. Señor, usted va a tener los premios tuyos gigantes. Gracias, por supuesto, a los patrocinadores. Y atrás del escenario le van a entregar todo. ¡Muchas gracias! ¡Y fuerte el aplauso del público! A los participantes y ganadores, por supuesto. Y a continuación, vamos a ocupar la mente. Porque hay un concurso que se llama el Memorice. Ustedes, en 20 segundos, van a tener que recorrer la mayor cantidad de imágenes y luego respondérsela a usted, don Ignacio Calderón. Muchas gracias, ahí va a haber las palmas. ¿Cómo dice? ¡Palmas! ¡Che, che, che! En el restaurante de la Comunicación, vamos con el próximo concurso. El Memorice. Y para eso, ya tengo a la participante. Justo de saludarla. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Pamela. Pamela. ¿Qué le parece mi corbata, Pamela? Muy bonita. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Le voy a contar de dónde es. Aldo Conti, la moda italiana. ¿Y usted cómo está? Andrea. Andrea, ¿se llama usted? Sí. ¿Qué le parece el traje? Súper buena pinta. Buena pinta. Aldo Conti, la moda italiana, ya lo sabe entonces. Bueno, ustedes van a tener que memorizar la mayor cantidad de imágenes en el menor tiempo posible. Tenemos 20 segundos para esto. Todo el mundo le puede soplar. Vamos a comenzar con usted, señor director, las imágenes. Y ya estamos de regreso con la primera participante. Tenemos 20 segundos. ¿Recuerda las imágenes? Más o menos. Más o menos. ¿Tiene buena memoria usted o no? Ay. ¿Cómo se llama? Pamela. Buena memoria. Vamos rápidamente, señor director. 20 segundos desde ahora. ¡Ya! El huevo. ¿Qué más? Soplenle. Soplenle. César Antonio. ¿Qué más? Escuchen. ¿Cómo le soplan? El Rafa. El Rafa. El Rafa. Bien. Soplenle, guatón. La Neva. Vamos, Richard. Julio Videla. Soplenle. Luciano Bello. Luciano Bello. ¡Tiempo! ¿Cuántas respuestas correctas? Cinco respuestas correctas. Y nos vamos con la participante número dos, señor director. Las imágenes. Y ya estamos de regreso con la participante número dos. Todo el mundo puede soplar 20 segundos desde ahora. ¡Ya! Ricky Marti. ¿Qué más? Camilo Aga. Se nos va el tiempo. Conza Morales. Señorita, soplenle. ¿Quién? ¿Quién más? Chayán, Chayán. Chayán, Chayán. ¿Quién? El drag. Bodanovis. Bodanovis. ¿Qué más? Se nos va. Soplenle, Richard. Guatón sopla. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Cinco respuestas correctas. Y es un empate. Fuerte de aplauso para... Y desde aquí nos vamos juntos a Zayn Merles. Adelante, la grito. Muchas gracias. Y a continuación, hay momentos que nos hacen reír muchísimo. Como esto que estamos pasando en Estudios Gigantes. Pero hay momentos que se llaman chacarros. Los chacarros le pueden suceder en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Incluso dando las noticias. Vamos a ver estos chacarros muy entretenidos. Cuando tú hacías goles... Yo me acuerdo de haber visto varios goles tuyos, cuando era chico. Ah, fue el foco de pasajero. Eso te quería preguntar. Está temblando. ¿No? Ah, ya. Se oye siempre tan fuerte así. ¿Por qué? Están haciendo el melo. Oh, fue bastante fuerte. Esto es un temblor. Esto es un tremendo temblor. Medio temblorcito. Segunda vez que me estás en un programa aquí... Paremos, paremos, paremos. Bueno, yo quiero contarle a la gente que nosotros hemos hecho este programa en algún momento de la tarde, en el momento en que se produzca un violento movimiento telúrico. No, no, se va a sacar bien rápido. Oye. Señor director, aquí por favor. Oye. Señor director, aquí por favor. Este es el de la estancia. Bueno, no, no sé qué modo. Buenas noches. Por fin, tiempo de otoño. A los que nos le... Sí sé, me siento fea. Estoy con los labios malos. Entonces, tienes que portarme bien. Finalmente, con nubosidad parcial. Si va literal... Litoral. Qué p*** es que literal. Es fea. Perdóname, ya lo lamento. Me quedan dos minutos para hacer toda la p***. Pedrito... Desde el sector policial se informa a Pedro Azúcar. Con 20 millones de pesos huyen cuatro sujetos que asaltaron esta sucursal del... ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Uy, este... ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Agarren panchón. Este es bueno, este es bueno. Buenas tardes. Estamos aquí en las escenías del Palacio de Tribunales. En la calle Compañía. Entre Bandera y Morantés. Donde vemos cómo en este momento el carro lanza agua. Se agradece a disolver una manifestación que están realizando los trabajadores. ...de las asociaciones de fondos de tensiones AFT. A disolver una manifestación que están realizando los trabajadores de las asociaciones de fondos de tensiones AFT. Y ese era Pedro Azúcar, que le han sucedido todas las fuertes. Un aplauso para estos chascarros. Y a continuación van a tener que ayudar a los siguientes concursantes. A parar la oreja en estudio. Gigante. Y ya están preparados los participantes. Por supuesto, subimos la pantalla. Y voy a presentar a los participantes que ya tienen barra algunos. Señorita, señora, ¿cuál es su nombre? Jasna. Jasna, ¿con quién viene? Con mi marido. ¿Dónde está el marido? Ahí está el marido, perfecto. ¿Su nombre, señor? Pedro. ¿Pedro Pica Piedra? No, Florenoa. Floreman, ¿con quién viene? Con mi señora y mi niña. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la niña? Ahí están todas las chiquillas. Ya, listo. ¿Su nombre, señor? Daniel. ¿Con quién viene? Con la familia. Con la familia. ¿A dónde está el choclón? ¡Guau! ¿Quién hizo todo eso? ¿A dónde está el abuelo? Matata, eh, grande. Ah, mierda, señorita. Muy buenas noches, ¿su nombre? María. ¿Con quién viene? Con la familia. ¿También con la familia? ¿Son pololo? Con la familia mismo. Ah, la familia, su pololo. Perfecto. ¿Quién está pagando la cuenta? Eh, el abuelo. ¿El abuelo? ¿Su nombre? María Pía. María Pía. ¿Y el suyo? Pablo. ¿Se van a casar? Ojalá. ¿Le pidió patrimonio? Eh, no. ¿Cuándo hay a tinar, flaco? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Pongámosle al tiro fecha. ¿Qué? ¿Qué está estudiando? No, no, no me... A mí no me importa la suegra. Joven, ¿está estudiando? Eh, sí. ¿Qué está estudiando? Ingeniería. ¿Qué cosa? Ingeniería civil. Ya, ¿cuántos años lleva? Eh, pasé tercero. Ya, viste. Pásate tercero y después que pasé cuarto se me fue todo por un tubo. Así que usted ya puede empezar a pedir matrimonio. ¿Cuándo quiere casarse? Eh... ¿Cuándo? Unos años más. ¿Cuándo? Tres años más. Deja que toque la campana primero. Eh, falté mi cumpleaños. ¿Usted tiene una hermana, señorita? No. No. ¿Qué pena? Porque si tuviera una hermana yo le diría, me quiero casar contigo. Al tiro. Al tiro nomás. Señor, disculpe que lo haya dejado para el último, pero siempre el concho es el mejor, ¿eh? ¿Su nombre? Javier. No, Javier. ¿Con quién viene? Con señora y amigos. ¿Dónde está la señora? ¿Cuál de todas que levantó la mano? Ah, perfecto. Muy buenas noches. Bueno, ustedes tienen que parar mucho la oreja porque van a pasar canciones, temas de series de televisión, como los Picapiedras, como... No, 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 que lo esté agarrando para el chileleo. Yo no lo encuentro parecido, ¿ah? Pero... No, usted me dijo Pedro y yo le dije nada más. Bueno. Como también Scooby-Doo, los Dios de Hazard, muchas otras. Ustedes, el público, tienen que soplarle a ellos porque lo tienen parlante. Estos parlantes están nulos. Ustedes son los que están a escuchar los temas. Entonces, si les soplan, pueden, por supuesto, acertar. Y si ustedes escuchan bien, también, ¿ok? El primero que junde tres es el ganador. Vamos con el primer para la oreja. Ah, qué buena. ¿Qué pasó? ¡A miérgale! ¡Oh, le saltó como un zorro! Bien, flaco, está ahí bien. Alf. Alf. No. Sí. ¡Sí, señor! ¡Alf! ¿Alf? Era Alf, ¿cierto? Sí, era Alf, sí. Vamos con el siguiente. ¡Ay, qué buena! Estos son los Bananas, ¿cuántos son? ¿Cómo es? ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Señor! ¿De casa? ¡No! ¡Bananas split! ¡Cómo, niño, hombre! ¡Cállate! ¡Irma! Vamos con el siguiente. ¡Sóplele, sóplele! ¡Este es fácil! ¡La del policía, chico! ¡Ah, tenía un loro así blanco! ¡Andaba con un pájaro! ¡Andaba con un... ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? Señora, dígame. ¡Vareta! ¡Tony Vareta! ¡Sí, señora! ¡Bien! Y vamos con el siguiente. ¡Pare la oreja! A ver qué pasa. ¡Ay, este es fácil! ¡El perro! ¡El perro! ¡El perro grandote! ¡El es... ¡El de... ¿Cuánto? ¡Escu! ¡Escu! ¡Vamos! ¡Eso, mi niña! ¡Escuido! ¡Sí, señorita! ¡Scooby-Doo! ¡Ya! ¡Vamos con el siguiente! ¡Pare la oreja! ¡Esta! ¡Salvado por qué, señorita! ¡Salvado por esta! ¡Por... ¡Mierdame! ¡Allá! ¡Salvado por la campana! ¡Sí, señorita! ¡Salvado por la campana! ¡Una más! ¡Y él la ha ganado, ¿verdad? ¡Vamos con el siguiente! ¡Pare la oreja! ¡Eso, fácil! ¡Cuál! ¡Vamos! ¡Clariza! ¡Sí, señorita! ¡Y él la ha ganado esta noche! ¡Fuerte el aplauso a la ganadora del par de la oreja! ¡Oye, y fuerte el aplauso a todos los participantes! ¡Y al pololo que se quedó sentado como siempre! Bueno, señorita, muchas gracias por participar. Nuestro equipo de producción debe entregar el primo y yo me tengo que ir ahora ya. ¡Muy buena noche! Y nosotros vamos a pasar a una breve pausa, a una pausa la cual va a durar unos pocos minutos. Se van a quedar con Don Ignacio Calderón porque él nos va a presentar lo que continúa en Estudio Gigante. Y nos vamos rápidamente porque les voy a decir que nos vamos a una pausa comercial. Ya vienen los bailes raros, el karaoke, el sacal de la trompeta y el baile de Estudio Gigante. ¡Que no se vaya de nuestro santo niña! ¡Una pausa y ya podemos!